Hoy estaremos jugando un mod que me dijo el mismísimo Fortix que lo jugara, que le mando un saludo y también creo que está AngelGames por el icono que esté viendo ahí, así que un saludo también y vamos a ver qué tal este mod desconozco totalmente qué va a pasar pero... Uy, vamos por el tutorial Literalmente la canción se llama Paz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muy bueno. Gracias. 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 como se desata la batalla brinco de guisada pero la caja ay 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 y ay y Tendría que poder hacerle un char, ¿no? A esa canción a Rey Epa Si no, lo tenía en mente, tengo como es Nunca lo hice, pero sé como son Cada uno Bueno, el primero no sé, pero después los otros dos Tengo una idea y todavía me la acuerdo, ¿cómo sé? Ah, qué bueno, es muy bueno por esto Tranqui, nada de spam Solo jugar y jugar Aunque me duele la espalda, necesito una silla hace dos años Llego diciendo lo mismo Ungrisnes, a ver Encima, ¿no era su mod? Ah, re pregunto cómo era el personaje principal y quedó re apartado en todo el mod No, y no, veo un tío ¡Gracias! 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 Creo que nos estaba felicitando por haberle ganado ¡Mierdix! Bueno, las últimas y... Cerramos el mod de la noche Oh, fuck Bingo Bingo No puede ser, no puede ser Me haré un dibujo delgar tifón Ay, no puedo verlo Ahora te voy a tocar la jalea Tú dices que no verás Loco, yo solo le pregunté a ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál será el lore acá, no? Pero esta refiola Seigo Fortix tiene una skin de Minecraft Si así, refiola Me hizo acordar que yo también tengo una ¡Ay, Dios mío! 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 No sé por qué me imagino la skin de Fortix que sería un personaje de South Park ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No entendí nada. No entendí nada.